Debido a la nueva crisis causada por el coronavirus en todo el mundo, es importante que la población se mantenga al día con la información más reciente en torno al derrote de COVID-19, a fin de prevenir más casos y cuidar de ti y de los tuyos. Por ello, aquí te mencionamos 5 importantes cosas que debes saber sobre el coronavirus, cortesía de la Organización Mundial de la Salud, OMS. 1. ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir y tratar la enfermedad COVID-19 provocada por el nuevo coronavirus? No. Los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus. El COVID-19 es un virus y no se deben utilizar antibióticos ni para prevenir ni para tratar la infección. 2. ¿Se puede matar el nuevo coronavirus rociando el cuerpo con alcohol o con cloro? No. Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo. Además, esta práctica es peligrosa para tu salud. 3. ¿El nuevo coronavirus afecta solo a los adultos mayores o también puede afectar a los más jóvenes? La enfermedad COVID-19 provocada por el nuevo coronavirus puede infectar a todas las personas sin importar su edad. Las personas que padecen algunas enfermedades como asma, diabetes o alguna cardiopatía tienen más probabilidades de enfermarse gravemente cuando adquieren la infección. 4. ¿Comer ajo ayuda a prevenir la infección por el nuevo coronavirus? El ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas. 5. Sin embargo, no existen pruebas de que su consumo proteja contra el actual coronavirus. 5. Todas las personas deben hacer caso a las recomendaciones generales de prevención. Tiene que lavarse las manos con agua y jabón de forma frecuente por al menos 20 segundos. 6. Cubrirse la parte interna del brazo al toser o estornudar. 7. Usar gel antibacterial con 70% de alcohol. 8. Desinfectar superficies y objetos de uso común en la oficina, en casa, en el transporte y otros lugares públicos. 9. No saludar de mano, beso o abrazo. 10. Mantener una distancia de un metro respecto a otras personas en los sitios de trabajo y áreas comunes. 10. Evitar el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias. Espero que te sea de mucha ayuda y sigas las recomendaciones, dale like al video y suscriba al canal activando la campanita de notificaciones, gracias.